En medio de una fuerte lluvia que se registró en el municipio del Paso, murió en extraña circunstancia un adulto mayor al interior de su vivienda localizada en el municipio del Paso Cesar. Los vecinos de Gregoria Flores, una nonagenaria reconocida en el mencionado municipio del Corredor Minero, y quien a pesar de su avanzada edad vivía sola en una humilde residencia, fueron los primeros en perquetarse del fatídico incidente y la hallaron sin vida tirada en su cama. En su rostro manaba sangre, pero al padecer el cadáver no tenía rastro de violencia. Los allegados a Goyita, como era conocida la reconocida vendedora de Panocha, exhortan a las autoridades policiales para que realicen las indagaciones de este caso, debido a que el lugar estaba desordenado y les hace muy extraño la forma en que fue encontrada la anciana. Por su parte, el secretario de gobierno municipal del Paso, Carlos Morales, aseveró que las verdaderas causas de la muerte se conocerán mediante los resultados de la necroxia. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de peritos judiciales de la CEGIN, quienes trasladaron el cuerpo a la morgue de la citada población del Cesar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios, celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo.